Mis hermosos ángeles de la abundancia, ¿qué hay en estos momentos para los libras con esta maravillosa luna? Vamos a ver, libra, ¿qué hay para los libras en estos momentos con estos maravillosos ángeles de la abundancia? ¿Qué abundancia va a llegar a vosotros en estos momentos? Vamos a ver, libra, bueno, libra, bueno, el poder de la oración. Hay alguna situación la cual os está preocupando en estos momentos, que la pongáis en manos de Dios para que todo sane de la mejor manera, que permanezcáis abiertos a los milagros y los recursos ilimitados del cielo, el amor y las respuestas esperadas a vuestras plegarias llegarán. Bueno, aseguraos de actuar según la orientación divina que Dios os proporciona en respuesta a vuestra oración, oraciones. Bueno, digamos que son las bendiciones que van a llegar a vuestras vidas. Esas plegarias, esas oraciones que podáis estar haciendo a Dios o sobre todo aquellos santos en los que creáis, sobre todo aquellos protectores, a vuestros ángeles de la guarda. Bueno, porque digamos que permanezcáis abiertos a esos milagros, porque digamos que os tendréis esas respuestas y bueno, sobre todo a esos recursos que posiblemente pues sintáis que necesitáis en vuestras vidas, como puede ser, pues yo siempre digo que pueden ser cualquiera, porque aquí pone el cielo, el amor, según la orientación divina, sobre todo a vuestras oraciones, puede ser el trabajo, puede ser la economía, puede ser en lo familiar, en las amistades. Bueno, puede ser, como digo, que esa oración, esa plegaria que estéis haciendo, pues sobre todo frente a lo que estéis viviendo, porque puede ser también temas de salud. Bueno, pues ese poder de la oración sobre todo que creáis en él, porque digamos que en alguna forma pues también en parte os va a guiar en estos momentos. Bueno, sería una buena elección sobre todo que esos pensamientos, pues no intentéis tenerlos tan negativamente o que os sintáis con esa preocupación tan desbordada a veces, digamos, porque eso os produce también insonio, os produce el no descansar bien, esas preocupaciones que a veces son inevitables. Entonces, bueno, como he subido en antes, en el post que he subido, la realidad a veces supera la ficción y bueno, en la realidad pues es imposible a veces no estar preocupado uno a una todos los días de lo cotidiano de la vida. Pero bueno, intentar tener esos pensamientos más reforzados, sobre todo frente a las preocupaciones que tengáis y bueno, sobre todo para descansar un poco mejor, digamos, en lo que os dice aquí este mensaje. Aquí sobre todo hay dos caminos a elegir, esto habla de los sentimientos que sentís, esas emociones, estáis en un momento que quizás esa indecisión, esa confusión también que podáis sentir. Bueno, tenéis dos caminos a elegir y estáis en un momento que no sabéis qué elección hacer, sobre todo, bueno, sobre todo aquí os tenéis que asegurar de actuar según la orientación divina que Dios quiere para vosotros y vosotras, que os proporcione sobre todo esas respuestas que necesitáis en estos momentos a vuestras oraciones y quizás es lo que aquí se replantea también con este mensaje. Quizás es esas decisiones que queréis tomar, pero no sabéis bien cuál de ellas tomar. Aquí se os ve con esa indecisión sobre todo. Bueno, aquí vemos sobre todo en los sentimientos y en las emociones. Aquí vemos como posiblemente esa distracción que podáis tener en otros acontecimientos de la vida o en esas realidades cotidianas del día a día, pues sobre todo no os hacen ver, sobre todo, esta gran copa que os viene de camino. Bueno, aquí lo veis, ese ensimismamiento que tenéis, quizás en esas copas del pasado, ese pasado ya vivido, estos acontecimientos que ya han sucedido en vuestras vidas y quizás estáis ahí con esa distracción, con ese descontento por lo que ha quedado atrás, pero sin embargo no os estáis dando cuenta de esta gran copa que os viene de camino en la vida, que está a rebosar y sin embargo pues ahí estáis sobre todo, vamos a ver, porque está esa copa ahí a rebosar y sin embargo vosotros y vosotras estáis como en otra cosa en estos momentos, vamos a ver, libra, bueno, pues sí, ya ha salido, bueno, pues os sale que estéis preocupados o preocupadas por lo que es la economía, van a llegar ganancias inesperadas a vuestra vida, esa generosidad también que digamos va a venir por parte de, en alguna forma, digamos, esas ayudas que os lleguen, ya sea por trabajo que hayáis hecho o un trabajo que os vayan a llamar o ya sea también por alguna ayuda económica o digamos, bueno, y también aquí os dicen que sobre todo pues esa caridad que podéis sentir, porque todo es una cadena en la vida, pues digamos que podéis sentir de otras personas hacia vosotros o hasta incluso aquí os lo dicen los ángeles, esa abundancia que vais a recibir, pero que vosotros y vosotras pues también os vais a mostrar generosos y generosas con aquellas personas que os necesiten, hasta incluso lo habéis hecho en otras ocasiones y bueno, y lo seguiréis haciendo, supongo yo, porque os dice aquí sobre todo esas ganancias inesperadas, pues sobre todo también esa generosidad, pues también la vais a compartir con quienes os necesiten. Habla sobre todo de esa caridad, bueno, esto es lo que os dicen en esta luna llena, sobre todo que miréis sobre todo no tanto al pasado y más, digamos, a lo que se os viene en este presente, esas decisiones que queréis tomar o esos dos caminos, dos decisiones y no sabéis bien qué hacer y sobre todo pues no tener tanta preocupación, porque siempre que decir esa frase que yo suelo repetir mucho, todo irá bien, es una frase muy, o la recomiendo para cuando os encontréis también así un poco desbordados con esas realidades, sobre todo de la vida del día a día, que siempre os repitáis esa frase de todo irá bien. Gracias mis hermosos ángeles de la abundancia por este mensaje.